La Parrala Las malas lenguas decían que las claritas verdías siempre las daban bebiendo Pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo Uno decían que sí, otro decían que no y para dar más que decir la parrala se cantó Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el barrajino Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe, no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para ordear ¿Quién me compra este misterio? Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala Dos hombres rindieron una madruda Dentro del clorema donde ella cantaba Y el que cayó herido dijo a la espira Por tu culpa se dio Trini la parrala Los jueces al otro día A la Trini preguntaban si aquel hombre conocía Y la Trini contestaba Yo no lo he visto en mi vida Ni sé por qué los mataban Uno dijeron que sí, otro dijeron que no Y para dar más que decir la parrala se cantó Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante Que no, que no, que no, que no, que no, que ya no quiere más que a su cante Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe, no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que no, que solo bebe para ordear ¿Quién me compra este misterio? Adivina adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parraba? ¿Por quién? ¡Sí!